¡Suscríbete al canal! 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 Conozco gente que puede hacerte desaparecer. Dicen por eso. Ya vi, ya vi, ya vi. Carry el tilt, tío. Es verdad, es verdad. Hay que relajarse. Hay que relajarse un poco. Hay que relajarse un poco. Fake out. Hay que relajarse un poco. Un melee, pero ¿por qué? ¿Por qué estás de aquí? ¿Qué? Es mi cara cuando he visto el Belion. En plan... Belion soy yo. Soy yo literal, si soy. Soy yo Belion. Bueno, vale. Fake out. Yo así. Bueno. Ya algo me serviría antes. Vale. He 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 He. Me liodas modo extremadamente consumido por la cultura. Em, de El Erre. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡G Modo extervinio, así que guay El hermano Entre comillas ¿Vale? ¡Dámelo! Bueno ¿Por qué toco gol este de Intopex en España? Sí, este es vacío ¿Por qué este de Intopex en España? A mi A mi TWT ¿Qué coño es esta mierda? Honestroso Ah, son cosas de... Ya tengo 6 de 6 ¿Te faltaban solo dos? Sí Muy bueno entonces Pues sí, 6 de 6 Ok Que llevamos poco tirado, ¿eh? Bastante poco tirado y de momento está saliendo guay Vale, cerdo Espada Pum, pum, pum Ahora que me doy cuenta, todos los festival que me han salido Son antes de las 300 Siempre me salen Igual el King Alita es el de One Deliciosa y... Y los guay Tienes esa suerte A ver, te iba a decir, pero no te salen más dupes Pero claro, me dices lo del... Lo que te pasa con The One ¿Vale? Donzaine Me están deseando pura saligato Si, te está diciendo 10... No es suficiente la elate con 6 de 6 Tiene que salir 10 veces Vale, un Belion No... No voy a opinar al respecto ¿Vale? ¿Vale? Venga A ver ¿Ves? Como yo aquí no te puedo hatear Porque estás en llamada Me sabría mal Cuando estaban saliendo los multis con 4 SSRs de la otra cuenta Pues ahí podría flamear un poco Pero claro En llamada a lo mejor te sientes un poco incómodo Pero joder la que está saliendo, ¿eh? No me importa, venga, venga No me importa, venga Padre mía Yo hago hate Es Meliodas, solo hay un pecado Puede ser SR Perdón, perdón El chat no te perdona ¿Un Melodías? Melodías ¿Trabajador? No es ni atrasado ¿Pero tú qué estás viendo? ¿El directo o lo que te estoy compartiendo? Pues lo que me estás compartiendo Pero va lento ¿Ah, va lento? Meliodas Me conexiono El SR estará aquí Míralo ¡Eh! Mira, nuevo Gloxinia Ok El pecado es este Pocha, pocha, pocha Animación, pocha ¿Vale? Mmm, nos ha faltado ahí un pecadito de fondo Mmm, estoy en... Empate Todo muy igual Todo muy igual Nada Es que a veces... Te la dejan caer Y dicen, bueno Quizá puede salir un SSR Puede no salir Bueno, yo tengo el... El que quería a Sabiel El Sabiel Y un dupe del Meliodas Como este Mira, otro dupe No me lo creo De verdad, no me lo creo Me tengo que callar estas cosas, ¿verdad? Gente del chat O sea, esto no lo tengo que decir O sea, estas cosas no... No se dicen Dilo, no, 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 no No lo tengo que decir ¿Qué es el 4 de 6? Ya está bueno Si sale un dupe más... Está ahí a 3 de 6, ¿eh? Si sale un dupe más... Puedes ponerte a bailar Me mandas un... En la cámara me mandas un clip bailando No, pero... Pero así ya pega Mira, mira Así ya pega Así ya está bastante bien Banea tu boca, me callo Otro cochino Me voy a... Me voy a banear la boca, ¿vale? O sea, me voy a mutear del directo Él me va a escuchar Pero yo me voy a mutear del directo A veremos lo que pasa Así puedo decir que sale Meliodas Pero como no lo escucháis Pues parece que esté callado Ahora veréis Mira, 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 mira Atentos, ¿eh? Atentos ¡Aaaaaaah! Hola ¡Aaah! 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 ¿De verdad? ¿De verdad te dijeron eso no lo he visto? O sea, yo soy el nuevo carry Nada, con las multiplicación indicándome las gracias Y el asfalto 3-6 Ah, yo sí lo tengo Pero sí, igualmente están en dupe, pero... Más que nada, ¿por qué? Ah, no, no sé ¿Y dupe de drol? No sé Así es cierto No siento gente a YouTube Carry se ha muteado Ya aprobaste yo ya, que no me acuerdo ¿Qué pasa? ¡Jajaja! Lady Yellow Carry y y y y y y y y Salió el chanchito en la pia Ahí se te comple El bro F Te has muteado Nada Otro Hola, he recuperado la voz Tres pegotas O sea, el gilipollas Si que lo habéis entendido, ¿no? No te lo habéis muteado Sí Del directo, sí Bueno Ahí dijo gilipollas Ya ve como sí que se han enterado Tres de seis el Meliodas modo asalto Yo Lo veo como una victoria, ¿eh? Lo veo bastante guay Pues ahí está Tres de seis, bastante correctito Pues vamos a dejar por aquí Este vuestro Summons ¿Qué te parece? Perfecto, chines Gracias, Carly Pues nada, gracias a ti por participar De hecho, el Sariel ha salido con un dupe, ¿no? Míralo Sí Espectacular Pues bastante, bastante guay Pues nada más Hasta aquí este vuestro Summons Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¿Va? Hasta luego Adiós 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 Adiós